Parla de Este amor se hacía de esta manera No se te la acupar La paz no te lo salvará Porque muy despreciado por el sol No te perdón de llorar Este amor se hacía de esta manera No se te la acupar Amor y compre en verdad Amor en el pasado Me pedé, me pedé Me pedé, me pedé Vamos a ver 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 No te perdón de llor Tu respira la fortuna en el destino Mano en el destino, no en el desamparado Lo mismo yo que ayer Lo mismo soy yo No te encuentro lavando Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no se encuentras en el nada Lo mismo yo que ayer Lo pienso Vamos a ver Porque me vira de olhar frío y me vira así Babboleio Babboleio Porque me vira de olhar frío y me vira así Babboleio Babboleio Porque me vira de olhar frío y me vira así Babboleio Babboleio Porque me vira de olhar frío y me vira así Babboleio 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 Porque me vira de olhar frío y me vira así Babboleio Babboleio Porque mi vida yo la primero vivir así Vamos a volver yo, vamos a volver yo Porque mi vida yo la primero vivir así Vamos a volver yo, vamos a volver yo Porque mi vida yo la primero vivir así ¡Gracias!